Los contenedores de plástico rígido se limpian fácilmente y se pueden volver a usar muchas veces. Para mejores resultados, los contenedores deben llenarse apropiadamente, de manera que el producto no quede ni muy apretado ni muy suelto. Si los contenedores solo se llenan parcialmente, las vibraciones durante el transporte producirán abrasiones o magulleduras. Y si se les llena en exceso, aparecerán daños por compresión al cerrarlos y apilarlos. Un método que se recomienda para reducir el daño es rellenar los espacios que queden con tiras angostas de papel periódico. Este material de relleno es barato y liviano. Un cajón de madera es el recipiente típico para la uva de mesa. Este envase es muy resistente y aguanta muy bien cuando se apila por largos periodos en un cuarto de almacenamiento con un alto nivel de humedad. Frecuentemente se coloca un pliego de papel doblado sobre las uvas antes de clavar la tapa para protegerlas del polvo y el vapor de agua. Las cajas de cartón madera pueden fabricarse en diversos tamaños y formas. Para una circulación adecuada de aire, los envases deben tener ventilas con aproximadamente 5% de la superficie de cada lado abierta. Y si se les usa para el enfriamiento con aire forzado, las ventilas laterales deben alinearse cuando se apilen los contenedores, uno encima del otro, esquina con esquina. El añadir un separador de cartón aumenta la resistencia al apilarlas. El uso de separadores es común al empacar productos pesados como los melones. Cuando los envases que se elaboran localmente tienen puntas agudas o superficies internas ásperas, un forro barato de cartón protege el producto durante su manejo. El manejo de los empaques como unidades de carga puede reducir el trabajo asociado con el manejo poscosecha. Aquí se han añadido flejes y esquineros de madera para estabilizar la carga. El empaquetado con atmósfera modificada se usa en fresas y vallas de arbusto. Una sola carga de vallas se cubre con polietileno de 5 milímetros de espesor. Se coloca sobre una tarima de madera o pallet, cubierta con una película plástica y se sella a ella. A través de una manguera pequeña se inyecta suficiente bióxido de carbono en la bolsa para obtener una concentración del 15%, la cual es efectiva para controlar la pudrición. Las buenas prácticas de cultivo son esenciales para reducir la infestación y las enfermedades poscosecha. La cosecha cuidadosa y la eliminación de productos dañados o podridos antes del empacado puede limitar la propagación de enfermedades. El almacenamiento a la temperatura más baja que pueda resistir cada producto reducirá el crecimiento de la mayoría de hongos y bacterias. Además del almacenamiento a baja temperatura, hay varios tratamientos poscosecha que ayudan a prevenir las pérdidas causadas por microbios, patógenos o insectos. El sumergirlos en agua caliente por un tiempo determinado puede reducir el número de esporas de hongos en productos como limones, melones, ciruelas, duraznos, papayas, camotes y tomates. El tratamiento con agua caliente es especialmente útil para el control de infecciones superficiales causadas por hongos. Los tratamientos con frío son una opción para el control de insectos en productos que toleran el almacenamiento a baja temperatura. Por ejemplo, el almacenamiento de cultivos por 14 días a 1.7 grados centígrados, 35 grados Fahrenheit, o 10 días a 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, o a temperaturas más bajas, controla las moscas de la fruta y otros insectos en manzanas, peras, uvas, kiwis y caquis. Para productos empacados antes de este tratamiento frío, las ventilas del empaque deben taparse con malla de alambre para evitar la reinfestación durante el manejo. El bisulfito de sodio o potasio se usa en una mezcla en acerrín para controlar los mohos en las uvas. Generalmente, la mezcla se coloca en una almohadilla que se deposita dentro del contenedor de las uvas. En ocasiones, cuando se aplican fungicidas al producto, se puede utilizar una charola con perforaciones en el fondo para sostener el producto mientras se le rocía el fungicida. Aquí, los plátanos están siendo tratados con una solución fungicida usando un aspersor manual de mochila hasta que el producto quede saturado. Los plátanos pueden entonces secarse en la misma charola perforada antes de proseguir con su manejo. Los fungicidas deben entrar en contacto con toda la superficie del producto para conseguir una mayor efectividad. El manejo apropiado de la temperatura es el factor más importante para conservar la calidad del producto. Si éste se mantiene a la temperatura más baja que pueda resistir durante el manejo, almacenamiento y transporte, aumentará su vida post cosecha. Esto es debido a que disminuye su actividad respiratoria, se reduce su pérdida de agua, disminuyen la producción de etileno y su sensibilidad a este gas, y se retrasa la maduración y el crecimiento de microorganismos causantes de pudrición. Algunas prácticas sencillas ayudarán a mantener el producto fresco. Llevar a cabo la cosecha temprano en la mañana cuando los cultivos están más fríos reducirá el calor que deba removerse de ellos. Mantener el producto bajo sombra lo conserva fresco. Asegurarse que tengan sombra todos los edificios que se usan para las operaciones de empacado, los cuartos de almacenamiento y los vehículos de transporte también ayuda a conservar fresco el producto. El usar aislamiento en los cuartos de almacenamiento y enfriamiento y en zonas de carga y el pintar los edificios de color blanco o plateado reducen el calor en el interior. El enfriamiento conlleva la transferencia de calor del producto a la fuente de refrigeración, bien sea mecánica o a base de hielo. Los productos se deben apilar en cuartos fríos de manera que permitan una adecuada circulación de aire alrededor de ellos. El enfriamiento en cámaras ofrece el método de enfriamiento más lento y es, por lo tanto, demasiado lento para la mayoría de productos muy perecederos. La rapidez del enfriamiento se puede incrementar instalando un techo falso y boquillas en forma de cono por las que el aire frío pueda dirigirse hacia abajo sobre el producto almacenado. El enfriamiento con aire forzado succiona aire húmedo y frío a través de los contenedores apilados y, de esta forma, acelera bastante el enfriamiento de cualquier tipo de producto. El enfriador de aire forzado se puede construir dentro de un cuarto frío. El que aquí se muestra, por ejemplo, corresponde a una unidad fija. Si el costo de una unidad fija es demasiado, se puede construir un enfriador de aire forzado portátil con polietileno grueso o lona. Esta unidad, por ejemplo, está diseñada para usarse dentro de un cuarto de almacenamiento refrigerado. El hidroenfriamiento usa agua fría para enfriar los productos. El agua debe mantenerse a la temperatura más baja que puedan resistir los productos que se están enfriando. Los productos pueden bañarse con agua fría o bien sumergirse por lotes en el agua fría. Todos los días se debe hacer una limpieza minuciosa de los enfriadores para evitar el incremento de los organismos que causan pudrición. El agua se debe tratar adecuadamente con cloro para ayudar a controlar la pudrición. El enfriamiento evaporativo puede enfriar productos a temperaturas de bulbo húmedo ligeramente superiores a las del aire ambiental. Se puede conseguir algo de enfriamiento evaporativo humedeciendo los productos y permitiendo que el agua de la superficie se evapore. Las instalaciones de almacenamiento mostradas aquí tienen un enfriador evaporativo en el techo. El enfriamiento evaporativo es particularmente útil para enfriar productos sensibles al frío en regiones secas y cálidas. El enfriamiento con aire forzado utilizando aire enfriado evaporativamente ofrece un enfriamiento aún más efectivo. El agua se puede recoger y recircular a medida que se necesita.